hola mis amores bienvenidos una vez más el día de hoy quiero mostrarles cómo hice esta decoración de uñas bastante simple sencilla para principiantes es una florecita muy fácil de hacer espero que les guste y vamos a comenzar bueno voy a comenzar colocando mi base en todas las uñas esta marca mis amores y la mayoría de las marcas de todos los esmaltes que tengo son colombianas en este vídeo voy a estar utilizando algunas que no lo son como la marca milani que se puede encontrar pues en más países sobre todo en los países de norteamérica y bueno les decía esta marca la compré allá me ha salido muy buena porque vean que las uñas me van creciendo y se ven bastante blanquitas porque a si se llegan a poner un poco amarillas y es lógico por los esmaltes de colores no cualquier color con pigmento los rojos los colores oscuros incluso algunos colores claros pueden llegar a amarillar bastante en nuestras uñas entonces bueno esta me ha gustado bastante y también lo que estoy haciendo ahora es que colocó esta capa de base y la dejo secar un poquitito antes de empezar a colocar los esmaltes de color este es el de milani que les dije anteriormente es un color rojizo vino no tan tan oscuro es como un intermedio pero vean este color tan hermoso perfecto para esta temporada del año otoño invierno es muy muy lindo y también lo coloque en todas mis uñas menos en la uña del dedo anular porque ahí vamos a colocar otro color esa es la uña que voy a estar decorando el día de hoy no quise hacerle nada más a las otras uñas porque el color se veía tan bonito así solo que decidí simplemente dejarlo así pensaba hacerle un estilo francés pero créanme que se ve un poquito más elegante si lo dejamos así solito en el resto de las uñas ya con la uña que vamos a decorar y este color oscuro pues creo que es suficiente no de este color coloque dos capas y de este rosado claro también coloque dos capas como pueden ver ahí en la uña del dedo anular es un rosado muy claro un rosado bebé también muy lindo esta marca también la conseguí aquí en los eeuu es muy popular y bueno aquí les muestro ya cómo se ve la segunda capa de este esmalte rojo oscuro rojo vino vean que no se ve una gran diferencia con una capa o dos porque el esmalte me parece que es tan bueno que quizás con una capa hubiese sido suficiente pero bueno yo estoy acostumbrada a colocar dos para que el esmalte me dure muchos días más en la uña no después de colocar estas dos capas ya pasamos con la decoración y aquí es donde les muestro las pinturas acrílicas a base de agua que utilizo yo para mis decoraciones de uñas y les muestro de nuevo el esmalte o el color porque quiero mezclar algunos colores para lograr el color que tengo en el resto de las uñas porque no tengo una pintura acrílica que sea igual pues a al esmalte no entonces con lo que un poquito de rosado un poquito de rojo y un poquito de morado hasta conseguir algo bastante parecido vean ustedes es como un rojizo oscuro con un toquecito de morado muy en el fondo es un color hermoso les repito y ese será el color que voy a estar utilizando para la florecita este pincel es un doble cero y este de aquí no tiene número pero es un pincel de detalle para decoración de uñas al cual le quite varios pelitos para que quedara más fino y poder delinear con el doble cero voy a empezar a hacer la florecita es muy simple lo que hago es hacer prácticamente una u luego la voy a rellenar y hay que tratar de dejar la forma como de tres pétalos como tres montañitas siendo la del centro la que quede más sobresaliente que quede en redonditas pero que quede más alta que las dos de los laterales de esta forma y luego voy a empezar a delinear únicamente la parte de abajo es decir la forma de la u y también voy a hacer unas líneas divisorias entre pétalo y pétalo también quise hacer dos lineas justo ahí en los espacios para darle un poquito más de decoración y no dejarla tan vacía ahora hice una línea curva vean ustedes también en color negro para hacer el tallo de la florecita y luego hice algunas hojitas todo esto también en pintura acrílica con el mismo color negro las hice en diferentes tamaños para que no se vieran todas tan tan iguales hice dos a un lado y dos al otro aquí me di cuenta que este lado de la uña se veía muy vacío así que en lugar de hacer otra florecita lo que hice fue hacer únicamente el tallo de la flor con algunas hojitas también y ya por último voy a colocar mi capa de brillo en todas las uñas me gusta colocar también dos capas y así que trato de no dejarlas tan gruesas para que tal vez no se vayan a hacer bolitas o no se vaya a ver también muy exagerado muy sobrecargada la uña de esmaltes también porque capa sobre capa pues puede llegar a verse feo esta es la uña del dedito gordito así fue como quedó igual a las otras y también voy a mostrarles cómo coloco mi aceite de cutícula ese es el que yo utilizo la verdad es que lo tengo hace bastante porque rinde muchísimo eso no hay cuando se acabe mis amores porque vean que utilizo muy poquitito apenas para colocarlo alrededor de la uña en esas parte de la piel donde se me reseca bastante y esto lo repito también unas dos veces a la semana para humectar esa piel porque si considero que se me reseca bastante lo colocó con el pincelito y eso es todo mis amores espero que les haya gustado esta decoración si fue así no se vayan a ir sin regalarme un like dejarme abajo sus comentarios y por supuesto suscribirse a este canal también tengo instagram los invito a que pasen por allá me sigan para que vean todas las fotos de las decoraciones de uñas que hago y ustedes y yo nos vemos en el siguiente tutorial dios los bendiga